Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad que es un motivo de alegría estar hoy aquí. Pensábamos cuando en marzo, en abril, que igual no iba a ser posible, no iba a ser posible continuar con las excavaciones, con la nueva campaña. Pero bueno, al final, pues con esfuerzo, reduciendo también el número de personas, reduciendo los días, pues la verdad es que nos encontramos felizmente aquí para presentar el balance anual. Y yo, antes de empezar la intervención, sí que me gustaría, y voy a pedir, un aplauso para estos tres señores que tengo aquí conmigo, y para todo el equipo en general, porque me parece que les debemos mucho. Les debemos habernos puesto en el mapa, tanto a Burgos como a Castilla y León y como a España, ser hoy uno de los principales países o uno de los líderes en la investigación paleontológica y en cuanto a la evolución humana. Yo no me gusta ser nada mitómano, pero sí que me gusta dar muestras de respeto y admiración para aquellas personas que nos hacen mejores, que nos hacen progresar y que nos hacen conocer y saber más. Son personas sabias y en este sentido me parece que es de justicia reconocérselo. Así que, por favor, si me lo permiten, un aplauso para ellos. Muchas gracias por el aplauso. Yo creo que tenemos que hacer como los conciertos, ¿no? Cuando el director va pidiendo a la gente que se levante, ¿no? Muy bien, pues esto no ha sido un año cualquiera, al igual que en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y esta campaña ha estado marcada por los estragos de la pandemia del COVID-19, y por ello es momento de realizar ahora más que nunca un especial reconocimiento, como acabo de hacer a la labor del gran equipo de investigación, y de todas las instituciones que prestan su apoyo a este proyecto. Atapuerca es un punto de conexión entre múltiples actores, un ejemplo de colaboración entre las administraciones estatal, regional, locales, fundaciones, universidades diversas, investigadores, voluntarios y, en general, toda la ciudadanía. Todos ellos han sido capaces, hemos sido capaces de demostrar unión y de sobreponernos a las restricciones impuestas por las medidas de protección sanitaria y las limitaciones en cuanto al número de activos, para no poner freno ni ralentizar una exitosa trayectoria que dura ya más de 40 años y que ha convertido Atapuerca en una de las más destacadas señas de identidad de nuestra tierra. Este año, por lo tanto, se ha demostrado especialmente que Atapuerca es un proyecto estable y con capacidad de sobreponerse a circunstancias adversas. La Junta de Castilla y León financia la investigación y difusión llevada a cabo tanto por la Universidad de Burgos como por la Fundación Atapuerca y viene contribuyendo con el sistema Atapuerca, que hoy cuenta con un centro de cabecera, que es el Museo de la Evolución Humana, con centros dependientes, como el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y el Centro de Acceso a los Yacimientos de Ibéas de Juarros, un centro vinculado, que es el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Además, se han llevado a cabo hasta siete instalaciones para la protección de los yacimientos, los cierres de la Cueva Mayor, Cueva Peluda y Cueva del Mirador, el cierre de la trinchera del ferrocarril y las cubiertas del conjunto Galería Cueva Zarpazos, de las trincheras de la Grandolina y del Elefante y la Cueva Fantasma. Esta última fue acometida en 2018 por parte de la Junta de Castilla y León y supuso una inversión total de casi 300.000 euros. Esta instalación protege la gran extensión que ocupaban las cavidades, pudiéndose así llevar a cabo las labores de investigación de este yacimiento con la seguridad y con la eficacia que se requiere, posibilitando ampliar el conocimiento de la ocupación humana durante el Pleistoceno en el conjunto de la Sierra de Atapuerca. Como sabrán, el intenso granizo caído el pasado 6 de junio en esta zona de Burgos provocó la rotura de varias de las placas de policarbonato de la cubierta. Me comentaba Eudal que eran casi como pelotas, o sea, unas piedras espectaculares. Estamos pendientes de que los directores de las obras y la empresa constructora nos comuniquen las actuaciones que procede a adoptar para llevar a cabo la reparación de la cubierta, tomando en consideración que la actuación se encuentra dentro del plazo legal de garantía. A la vez, hemos realizado los trámites para llevar a cabo ensayos técnicos que determinen la resistencia real de las placas colocadas a través de una empresa especializada en estudios de materiales de construcción, por si se estimara procedente emplear otro material en su sustitución. También les anuncio que continuamos trabajando en el resto de las cubiertas. El pasado día 8 de junio finalizó la construcción de la estructura de refuerzo de la cubierta del yacimiento de la Dolina y está prevista la construcción el próximo año de otra cubierta de protección en el yacimiento penal. En estos momentos está en supervisión el proyecto. Estas actuaciones se suman a las numerosas que la Junta ha acometido en este gran proyecto, donde la inversión en tareas de conservación y protección de los yacimientos desde 1984 supera ya los 7 millones de euros. A continuación, les citaré muy sucintamente los hitos más destacados de la presente campaña de excavación. Yacimientos de la trinchera del ferrocarril, cima del elefante. Los resultados de la campaña de excavación en la cima del elefante de este año son muy positivos y los hallazgos refuerzan la hipótesis que expone que las condiciones ambientales en la sierra de Atapuerca hace 1,4 millones de años eran bastante más templadas y húmedas que en la actualidad. En Grandolina, niveles superiores, respecto a los hallazgos de esta campaña, los niveles superiores evidencian por primera vez la presencia humana en la sierra en una franja temporal entre 500.000 y 600.000 años, de la que no había evidencia en ninguna de las cavidades de la sierra de Atapuerca. En Cueva Fantasma, en cuanto a esta excavación, se ha centrado en tres sectores, sector de entrada de Cueva Fantasma, Sala Fantasma y el perfilado del frente oriental de la sala. Destacan los hallazgos que evidencian presencia de actividad humana y uso de este espacio por parte de neandertales. En Cueva Mayor, la gran novedad de este año es la excavación de la boca de entrada de la galería de las estatuas habitada por los neandertales y que se cerró hace más de 50.000 años. Por su parte, en la galería de las estuatas interior se ha excavado el nivel 5, que es el más antiguo de la secuencia, con una edad superior a los 110.000 años. Y, por último, Sima de los Huesos, este año no se ha trabajado con la misma intensidad que otros años. No obstante, se han identificado los trabajos en los últimos días de campaña con la práctica seguridad de continuar con hallazgos de fósiles humanos. Y, a continuación, que yo creo que es lo que todos estamos esperando, los codirectores darán a conocer con muchísimo mayor detalle los trabajos y los hallazgos realizados en esta campaña. Muchas gracias. 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 Gracias.